¡Hola, Axel! ¿Cómo andas? ¡Entonces! ¡Róximo video! ¿Qué notas, Chatele? Sean bienvenidos a un nuevo video a este canal. Y es que el día de hoy, mis Chatele, estamos en Suzucayán, que es una de las comunidades del municipio de El Jícaro. Y es que estamos listos para ir a ver un partidazo del Real Estelí contra el Suzucayán FC. O sea, un partido de esos donde no te das cuenta qué es lo que va a pasar, no te das cuenta cómo le va a ir al Real Estelí o cómo le va a ir al Suzucayán. Pues sí, mis Chatele, espero que estén listos. ¡Empezamos! Ya llevándoles un poco de historia, El FC Suzucayán fue fundado en el año 2015, un equipo que jugó en la liga de su comunidad, Suzucayán. Después fue a probar suerte a jugar en la Liga Municipal del Jícaro, también quedando campeones. Posteriormente fueron a probar suerte a la departamental, donde también fue el equipo campeón, acá en Nueva Segovia. Tuvieron derecho a participar en una regional, quedando en segundo lugar, donde consiguieron el boleto para estar en tercera división. Siguiente, jugaron un repechaje para poder subir a la segunda división, donde se encuentra ahora. Bueno, ya está a punto de empezar el partido del Real Estelí con el Suzucayán. O sea, se vino casi todo. Se vinieron gente de San Juan del Río, hubo gente de Quilalía, gente de Ocotal, para que vean cómo se apoya el fútbol aquí, en el norte de Nicaragua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Real Estelí le va ganando 2 a 0 al equipo de Suzucayán. Decirles que el equipo de Suzucayán hizo bastantes oportunidades. Lo que le faltó fue fallar a la hora de definir, pero ha dado la pelea. O sea, muchas personas se imaginaban que en el primer tiempo Estelí iba a ganar 5 a 0, 6 a 0. Miren, si ustedes les dénse una idea de cuántas personas están en el estadio el día de hoy. O sea, vean qué montón de motocicletas, de toda la gente que está viendo este gran partido de Suzucayán contra el Real Estelí. O sea, el Real Estelí también hace posible eso, de que la gente venga a llenar los estadios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mis chateles, este ha sido el video del día de hoy. Espero de que les haya gustado. Espero de que hayan disfrutado de este partidazo. Ganó el Real Estelí 3 goles a 0. Y ya sabes que si querés formar parte de la familia de Acachimbe de Axel Tour, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas un nuevo video. Así que nos vemos en la próxima, mis chateles, que vieron que el tren del norte le fue bien en Suzucayán.